Seguidores de Buenaventura Deportiva, recibimos un llamado de un gran trabajo social que se realiza en el Polideportivo del Barrio Cristal. Vinimos para enterarnos qué se está llevando a cabo en la cancha de arena. Acompáñenme para ver qué sucede. Me informaron que el club La Amistad que dirige el profesor Carlos Perlasta está realizando un trabajo para mejorar el aspecto de este escenario. Miremos cómo se encuentra este escenario. Los jugadores de La Amistad Fútbol Club vienen trabajando fuertemente. Este es el estado que se encuentra actualmente en el escenario, la gradería de Polideportivo Cristal en su cancha de arena. Acompáñenos que acá se encuentra el profesor Perlasta, director del equipo La Amistad. Bueno, profe, recibimos un llamado de un trabajo que vienen realizando acá en el Cristal. Cuéntenos acerca de qué están haciendo. Bueno, gracias a usted, Billy, por acercarse acá al escenario. La verdad es que hemos tomado la iniciativa de tener nuestro escenario limpio. Bonito y que sea agradable a la vista de todos los que vienen a ver la práctica del fútbol acá. La verdad es que tenemos el club a disposición para seguir trabajando. Ya llevamos la segunda etapa. Vamos a iniciar la tercera, que es toda la adecuación y limpieza de la gradería del cristal. Profe, se ve mucha vegetación acá en el Polideportivo. ¿No les apareció una culebra, algún animal en algún entrenamiento? La verdad es que eso es constante acá, Billy. Da pena decirlo, es constante. Tenemos que estar muy prevenidos. Muy a la vanguardia de que una culebra no vaya a picar a un muchacho. La gente aduce que son cazadoras. Culebra es culebra. Y entonces tenemos que estar muy atentos a todo eso. Igual, por eso planificamos la limpieza. Creo que con la limpieza bastante se va a hacer ausente el bicho. Pero bueno, seguimos adelante porque si no va a ser el único escenario que tenemos. Bueno, ¿entidades públicas o privadas se han vinculado? Ninguna. Ninguna. La verdad es que esta iniciativa acá es del club y de los clubes que quieran apoyarnos en esta causa, que es por el beneficio de todos. Profe, felicitaciones. Estas son las iniciativas que se necesitan. Personas que salgan al frente y lideren procesos como estos. La verdad es que siempre nos ha gustado, nos ha interesado hacer el trabajo social. Esto lo tomamos como un trabajo social deportivo. Y en eso estamos y vamos a seguir. Bueno, muchas gracias. Seguimos por acá acompañando al profesor Carlos Perlaza, otro jugador, el número 10. Usted es un calidoso. Bueno, bueno con el balón y también ayudándonos a mejorar el escenario donde tanto juegan. Sí, señor. A pesar que nos tocó duro arreglar este escenario, pero aquí vamos. ¿Se siente bien estar en un escenario ya más bonito, en mejores condiciones? Me siento orgulloso por todo lo que hemos hecho. Y a pesar de el profesor Perlaza que también nos ha rendido en el juego y también ayudará el escenario. ¿Lito, en qué posición juegas? Yo juego defensa central. ¿Es bueno también, además de jugar fútbol, ayudar a mejorar la imagen de los escenarios de la ciudad? Sí, señor. Debido a que, como ya dije antes, debemos preservar los escenarios de la ciudad ya que tenemos muy pocos. Bueno, son varios días que llegan trabajando sin parar estos jugadores de la Amistad Fútbol Club, dirigidos por el profesor Carlos Alberto Perlaza. En cámara podemos mostrar lo que es el estado actual de la gradería que ya intervinieron. Miremos cómo está esta, la que está recién organizando. Estas son las condiciones que se encuentra esta gradería. Y se sabe que con estos guerreros se va a dar unas mejores condiciones. Días de trabajo incansables tienen este escenario ya con otra cara. Esas son las graderías que ya organizaron. Y el llamado que hace el profesor Perlaza es para poder no únicamente limpiarlo, sino también pintar estas graderías, profe. Sí, la verdad es que todo el que se quiera anexar a la labor que estamos haciendo, pues necesitamos que si nos pueden colaborar con pintura, la verdad es que bienvenido sea, porque necesitamos meterle una mejor imagen y que con buen color quedaría excelentemente el campo deportivo. Bueno, a todos los amantes del deporte de Buenaventura, ahí está. En pantalla estará el número de teléfono de profesor Carlos Perlaza para los que quieran hacer su donación de pintura. Ya hay quien pinte, solo necesita conseguir material para poder llevar a cabo y terminar con esta gran jornada de limpieza. Una jornada muy bonita que se lleva a cabo en el cristal. Miremos el escenario. ¡Suscríbete al canal!